A sus 80 años, María Teresa Arizabaleta de García es un ejemplo de lucha por los derechos de las mujeres en Colombia. Sigue firme en sus convicciones y conserva la alegría al saberse parte de un gran número de congéneres que no quieren la guerra. Y en todos los foros que hicimos en Cali y en otras partes las mujeres pidieron una comisión de la verdad y ahora se está pidiendo en La Habana una comisión de la verdad. En esa comisión de la verdad las mujeres hicieron unas solicitudes, no a la militarización, no quieren más ver hombres armados. También pidieron el derecho a la tierra, pero también pidieron parar la guerra. Ella considera que se ha avanzado mucho en los diálogos de La Habana. Hemos hecho una agenda y la hemos llevado a La Habana. Hemos insistido en la necesidad de que se cumpla la 1325 de Naciones Unidas que dice que las mujeres tienen que estar en las mesas de negociación. En Buga hicieron un gran plantón y para hoy hay una nueva convocatoria en Cali. Acompáñenos hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, estaremos en la plazoleta de San Francisco quemando todas las armas que podamos para que sea como símbolo de que no queremos un arma más. Nadie más armado. La única arma que queremos es el armar el corazón de buena voluntad. Los hombres hacen la guerra y en ella ellos se mueren o se van y las mujeres se quedan con los hijos, sin recursos, sin tierra y sin amor. Recuerda a esta luchadora incansable y sincera por la paz y los derechos de las mujeres. Por eso, no duda en afirmar que en la actual coyuntura está con el anhelo de reconciliación de todos los colombianos.